Y si tuviéramos la facultad de poder viajar en el tiempo, supongamos que pudiésemos ir al futuro, no muy lejos, 10 años nada más, hasta ahí hasta el 2030, estar una hora para cumplir una misión y volver, ¿solo una hora? Cumplir la misión de saber qué será de nosotros después del coronavirus y regresar. Si tuviéramos esa facultad, esa posibilidad, seguro volveríamos sabiendo que 1. Esto va a pasar. Seguramente no cuando se piensa ni cómo se piensa. Pero pasará. 2. Que ya por entonces habrá vacunas y no quedarán ni rastros del COVID-19. Y 3. Que nada será igual. Ah, como información adicional, les comento que la invasión de zombies todavía no sucedió y Uruguay no organiza el mundial. ¿Ok? Pero, ¿es necesario viajar al futuro para saber que hoy falta un día menos? Hoy falta un día menos. Un día menos para que esta pesadilla pase. Un día menos para poder reencontrarnos con la gente y caminar sin miedo por la calle. Un día menos para salir libremente y valorar todo aquello que tal vez antes no valorábamos. Yo no sé cómo está llevando este tiempo, pero sí sé que sin dudas cada mañana, un instante después de agradecer el milagro de la vida, esa es la mejor noticia. Hoy falta un día menos. Ahora, cuando todo esto pase y quede en la historia, cuando la pandemia termine y recobremos la libertad, cuando este tiempo se acabe y reconquistemos la vida real, ya nada será igual. No es necesario ir a 2030 ni tener muchas luces para darse cuenta que ya nada será igual. ¿Verdad que no? Está bien, yo sé que suena incómodo que lo que todos pensábamos iba a suceder dentro de un tiempo se haya precipitado cayéndose la estantería, pero toda la estantería. Entonces, ¿cómo pensar que volveremos a una vida normal? No será así, ni en lo colectivo ni en lo individual. Porque lo que está pasando en este mundo no tiene antecedentes, ni tampoco lo tiene lo que pasará. Por lo que, pobre de aquel que imagine que después de todo, todo seguirá como si nada. Hacé memoria un momento y decime qué emergencia, crisis, hecho o fenómeno a nivel global, a nivel global, ha golpeado la puerta de tu casa, ha amenazado a tu familia, o se ha llevado a un ser querido o a un conocido como el COVID-19. Alguien dirá, las dictaduras que varios países han padecido y algunos padecen aún. Tienen razón, pero ninguna, afortunadamente, ha sido a nivel planetario. A ver, pensemos juntos. La gripe de Kansas o la injustamente llamada gripe española de comienzos del siglo XX, la gran depresión de los 30, las guerras mundiales, el SIDA, la caída del muro de Berlín, la caída de las torres gemelas, un desastre nuclear, un atentado terrorista, un fenómeno natural, las crisis económicas de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, todo puede ser, cada uno de estos hechos y otros tantos, lamentablemente, se ha cobrado la vida de millones de inocentes, millones de inocentes, y de todos, sólo el SIDA se puede considerar verdaderamente global. Los otros han sido más puntuales, más localizados, dejando al resto de la humanidad como impotente observador de la desgracia ajena. Ahora, nos cambiaron las reglas de juego, y todo aquello que parecía desconocido, ajeno, lejano, está caminando por nuestro barrio, haciendo las compras con nosotros o sentado al lado en nuestro trabajo. Entonces, ¿cambió o no cambió? Claro que cambió. Todo cambió. Así que, ¿cómo esperar que el día después las reglas sean las mismas que el día anterior? No pueden ser. No deben ser, si es que algo aprendimos. No será la misma la economía, como ya lo anuncian a voz en cuello. Es difícil encontrar en la historia un pronóstico con tantas coincidencias entre las fuentes oficiales y los medios. Hoy no hay nadie que diga que nada va a pasar, que todo va a seguir como si nada, y tampoco hay peor sordo que aquel que no quiere oír. No será la misma la salud, llegará el momento de una atención menos concurrida, más accesible, funcional, personalizada, más dirigida, mediante la telemedicina. ¿Los estados, los prestadores de salud, los trabajadores, los pacientes deberán adaptarse para tener un sistema más eficiente? No será lo mismo las relaciones laborales, porque el mundo, los mercados, la oferta y la demanda no serán lo mismo. Lo sé, es muy triste decirlo, pero en este camino habrá tanto en empresas grandes, medianas o chicas, como trabajadores de todos los niveles y sectores, que algunos saldrán vencidos y otros vencedores. Habrá quienes caigan y se levanten con más o menos dificultad, y habrá otros a los que habrá que apoyar. No será lo mismo el transporte público, los espacios públicos, los espectáculos públicos, sencillamente porque las relaciones interpersonales no serán lo mismo. El impacto será mayor o menor, llegará más rápido o paulatinamente, pero llegará, y sobrevivirá otra vez, como a lo largo de la historia de la humanidad, quien mejor se adapte a los cambios. Ah, hay una noticia que por menos difundida no es menor. Tenés que saber, recordar y valorar, que a esta hora, a esta misma hora, en varias ciudades, cientos, miles de científicos, las mejores mentes del mundo, están trabajando para encontrar urgentemente una solución. Hasta tanto eso no suceda, es imprescindible que entiendas que la mejor vacuna sos vos. La Real Academia Española define catástrofe como aquel suceso que produce gran destrucción o daño, aunque su origen griego se refiere a cuando en el teatro se llegaba al desenlace de una obra dramática. Hoy, con el mundo patas para arriba, quiero pensar que esta catástrofe es un catastro de fe, un censo de fe, además de una cura de vanidades y un baño de humildad. Ojalá 2030, como parte de esta nueva normalidad de la que tanto nos hablan, ponga a cada cosa en su lugar. Y que todo esto haya servido para ver que los ídolos, los verdaderos ídolos, no son los que corren tras una pelota, los que cantan o actúan por más entradas que vendan, ni los políticos, ni los que salen por la tele, hablan en la radio o aparecen en los diarios. Ojalá, cuando todo esto pase, como a estos otros, aplaudamos, saquemos fotos y pidamos autógrafos, a funcionarios de la salud, a los docentes, a policías, a trabajadores de supermercados, autoservicios, almacenes, a transportistas, en definitiva, a todos aquellos, los que hicieron lo que siempre hicieron, pero esta vez en el frente de batalla, y parece ser que recién vimos. En uno de los más grandes discursos de la historia universal, John Fitzgerald Kennedy, el 20 de enero de 1961, al ser investido como el 35º presidente de los Estados Unidos, dijo, No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Hoy, casi 60 años después y ante esta pandemia, me atrevo a pensar que JFK adaptaría aquellas palabras sentenciando, no preguntes lo que puede hacer por ti la humanidad, pregunta lo que tú puedes hacer por la humanidad. Así la historia, allá por 2030, recordará este periodo en el que entramos a una pandemia como seres humanos y salimos de ella solo cuando fuimos más seres y más humanos. Salute.